Cómo enfrentar el estrés de la vuelta a clases es el tema esta mañana de Guido Fischer. No sólo para los padres, sino también para los alumnos, la ansiedad, la rutina que hay que reacomodar. Guido, buen día. Hola, Guido. Buen día, Patricia. Buen día, Roberto. Es así, vamos a hacer la primera aclaración. El estrés del cual vamos a hablar, que hay que enfrentar, no tiene nada que ver con una patología, ni con algo anormal, ni algo que vaya a generar ningún trastorno, ningún trauma a nadie. Al contrario, el estrés del que estamos hablando es positivo, porque es el que va justamente a dar recursos a todos en familia, a los chicos y a los padres, para enfrentar una situación que a algunos les genera más ansiedad, a otros menos. Lo cierto es que en otra época prevalecía por ahí el deber antes que lo emocional. Por lo tanto, no se prestaba mucha atención a lo que le pasaba a los chicos en la escolaridad. Hoy, en muchos casos, aparece un poco el otro extremo. La exageración del miedo y la preocupación de los padres, sobre todo, en cómo va a ser el regreso de los chicos a la escuela y cómo va a ser, digamos, su acomodación de nuevo a la rutina escolar. Lo cierto es que hay que prestar atención. Y por eso hablamos de este tema unos días antes, en que en general comiencen las clases de los chicos, porque la idea es adelantarse con esta ansiedad para que esto no genere más estrés que el necesario. Es decir, adelantarse y volver a organizarse. Cosas clásicas que ya sabemos, pero que vienen bien recordar, como volver a acomodar las horas de sueño, pensar hasta el último detalle, inclusive, por ejemplo, en el desayuno de esos primeros días que se vuelve al colegio y también prestar atención a la situación particular de cada uno de los chicos. Por ejemplo, aquel que va a iniciar por primera vez algún nuevo ciclo, ya sea el inicial, el primario o el secundario, va a empezar o se va a enfrentar con una situación nueva. Es equivalente a lo que le pasa a un adulto cuando empieza un trabajo nuevo. Mínimamente alguna ansiedad, algún miedo va a generar. Y en muchos casos esto puede paralizar un poco más a algunos chicos o generarle algún síntoma, pero que, repito, son normales frente a una situación nueva. A algunos chicos, por ejemplo, viene bien que cuando tienen mucha intriga, mucha ansiedad o inhibición o miedo con respecto a lo que va a ser lo nuevo, a veces se le puede invitar a hacer un recorrido por la institución, por el colegio, unos días antes para que conozcan dónde van a estar. Esto suele bajarles mucho la ansiedad y la preocupación. Y muchos establecimientos esto lo permiten, es una visita rápida a dónde van a estar. Y por supuesto que también estar muy atentos a preguntarle a los chicos qué es lo que más temen, cuáles son sus principales miedos, contarles un poco cómo sería la rutina de esto nuevo que van a vivir. Me parece que es muy importante, fundamental, la actitud de los padres frente a esto. No volcarle los propios miedos, no volcarle las propias preocupaciones, sino todo lo contrario. La actitud positiva es lo más importante. Son los padres los que tienen que realmente transmitirle a los chicos que la escolaridad es una de las mejores cosas que le puede pasar con una actitud absolutamente positiva. De esta manera me parece que no vamos a llegar a tener que sufrir consecuencias de un estrés un poco más traumático. Todo esto es normal, simplemente es necesario adelantarse, volver a organizarse y prestar atención a lo que le va pasando a cada uno de los chicos en particular. Gracias Guido, te falta vos todavía para la escolaridad de tu hijo. Ya me voy preparando. Ya va a llegar. Hasta la semana que viene. Gracias Guido.